¡Palmita! Ya el sol del veinticinco viene asomando y su luz en el plata va reflejando. ¡Palmita! ¡Palmita! ¡Viva la patria se oye y el clamoreo! ¡Viva la patria se oye y el clamoreo! ¡Y a centrar en la sangre el cierto hormigueo! ¡Y a centrar en la sangre el cierto hormigueo! Pa' traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes. ¡Y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos! ¡Palmita! Al blanco y al celeste de mi bandera Contemplan victoriosa la cordillera ¡Viva la patria se oye y el clamoreo! ¡Viva la patria se oye y el clamoreo! ¡Y a centrar en la sangre el cierto hormigueo! ¡Y a centrar en la sangre el cierto hormigueo! Gracias. Gracias.